Con el fin de que pasen una Navidad feliz y de que reciban el 2018 con casa nueva, el proyecto denominado Pepillo permitirá que varias personas puedan cumplir ese sueño. Las siete familias que anteriormente vivían en extrema pobreza van a contar con una casa propia, donde algunas son de tres habitaciones y otras de dos. Súper bien, la situación que estábamos allá, estábamos muy mal y era lo único que estábamos esperando, venirnos para acá, claro un poquito ahí de desorden y todo, pero era lo único que estábamos esperando, pasar esta Navidad aquí en realidad, igual en familia, todos y de ahí vamos poquito a poco acomodándonos, verdad, porque nos faltan muchas cosas. Yo me siento muy contenta porque la verdad es que estábamos completamente mal, porque esas casitas no servían para nada y de ahí ahora con esta Navidad vamos a pasar bien felices, porque la verdad es que esto era lo que estábamos esperando, ya teníamos casi 11 años de esperar esta casita y gracias a Dios hasta ahora. ¿Se le adelantó al niño a su familia? Sí, eso es un regalo, pero bastante grande porque es mucha felicidad. Todo esto fue posible gracias a don José Vargas, quien donó el terreno especialmente para que estas madres, cabezas de hogar, puedan crear a sus hijos en condiciones óptimas. Yo creo que es parte de lo que cada ser humano debe cumplir en esta tierra, compartir con el que tristemente a veces tiene un poquito menos. Y eso fue el pensamiento de mi familia, de ayudarles a ellos a que vivieran dignamente, porque en realidad vivían en una situación muy difícil y entonces con mucho gusto lo hemos hecho, verdad. Aunque no se ha entregado la escritura de la vivienda, por parte de la empresa constructora se les entregó un contrato para que puedan disfrutar con mayor tranquilidad las fiestas decembrinas. Gracias. 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 Gracias.